Fue un éxito la integración que hizo la Administración Municipal de Malambo con los mototaxistas, los representantes del mototaxismo. Más de 500 personas concurrieron al evento. Con la dinámica de entrega de chalecos, se hizo la promoción de unos cascos que se rifaron, algunos simplemente como relación, se rifó una licencia de conducción y se realizaron afeites, cauchos y algunas llantas para la provisión de este gremio. Fue un éxito maravilloso la aplicación del Día Sin Motos que todo el mundo cumplió asistencia a este día del evento. ¿Qué beneficia la Administración este tipo de eventos? La idea es organizar poco a poco a las personas que laboran informalmente en el municipio con el ánimo de tenerlos organizados en un censo para saber la dinámica, qué ofertas de trabajo y de vivienda o de otros programas sociales que se puedan traer al municipio se le puedan brindar a este gremio que tanto los necesita. Gracias.